¡Suscríbete al canal! Algunas donde la derecha fue como un descolgado, no resolvió lo que decía Luis Felipe Berino hoy día en la columna de tu diario, donde la derecha dice, bueno, en la autocrítica, en la reina ARN y en la UDI, en Recoleta, tú, no sé, arriba y revuelto, ganancia pescadores, ¿cómo lees tú esta elección, Daniel? Muchas gracias por estar aquí. Bueno, lo primero es que para nosotros nos fue efectivamente una sorpresa. Aquí hay un trabajo que viene de mucho tiempo, yo he sido candidato varias veces antes. El PC pasó en dos elecciones del 2 al 17%, mientras nosotros subíamos 10.000 votos, todas las otras fuerzas políticas bajaban 10.000 votos en las últimas dos elecciones. Y efectivamente yo creo que ahí hay un tema no solo con la encuesta, sino que además con la puesta en escena de algunos medios de comunicación que yo, disculpa con todo el respeto, pero creo que tenían candidatos. Efectivamente cuando hay medios que no le dan el mismo espacio a todos los candidatos, cuando hay uno que desaparece, más allá de la encuesta, cuando hay un error metodológico, como el que yo comentaba antes, que la tercera hace tres encuestas, por ejemplo, ¿no? Y en las tres encuestas, en la primera saca 404 casos, en la segunda 404 casos y en la tercera 302 casos, pero sin embargo afirma tener el mismo porcentaje de error y el mismo nivel de confianza, que eso estadísticamente no es verdad. Entonces uno dice, a ver, pero ¿cómo? O aquí hay un error muy garrafal, a alguien se le pasó, o hay claramente una intención de invisibilizar a un candidato, digamos. Que yo creo que fue lo que pasó. Me toca, me toca. Sí, por supuesto. Sí, claro, por supuesto. No, no, primero el tema metodológico que tú dices, yo no lo manejo, sí, es un hecho que los medios se concentraron más en la pelea entre Sol Letelier y Cornejo, que de hecho ellos sacaron juntos 56% de los votos, y tú sacaste el 41%, y ellos, y tienes razón, Matías, que una de las claves de esta elección es que en donde se hizo primaria hubo un mejor desempeño. Pero en Recoleta no hubo primaria. No solo en Recoleta se equivocó a la tercera, la tercera y las encuestas se equivocaron en muchas comunas. En muchas comunas hubo algunas comunas donde la equivocación fue más fuerte, otras fue menos fuerte, pero claramente, y yo lo dije en el primer segmento, las encuestas de los diarios, y no solo de los diarios, sino que las encuestas en general, son parte de las derrotadas en este proceso. Y tiene parte de la derrota en este proceso, por, pueden haber algunos temas metodológicos que tú me dices que a mí no me constan, nosotros en las encuestas anteriores hemos estado bastante bien, tengo la impresión de que el voto voluntario complejizó bastante las encuestas. Aquí yo tengo la impresión de que quedó claro de que no se midió bien la intención de ir a votar. En Recoleta, si no me equivoco, fue 60% la tasa de abstención, que curiosamente también fue alta en Providencia. Lo que puede echar abajo la tesis de que incluso en elecciones competitivas la gente va a votar. La verdad es que yo estuve mirando elecciones municipales en los cuatro países de América Latina que tienen voto voluntario, que son Colombia, Venezuela, que te debe gustar mucho, Nicaragua, que también te debe gustar mucho, y Chile. Y las tasas son bastante parecidas de abstención. Bueno, pero en el tema de las encuestas yo te reconozco que obviamente hubo un problema con las encuestas, nosotros lo estamos revisando, lo reconocemos, pero el hecho tuyo de que tú le des una intencionalidad de que hubo la intención de invisibilizar a un candidato... Pero si es cosa de leer los textos que acompañan, cuando tú haces 40 párrafos o 40 reglones para un candidato, 40 reglones para otro y uno para el tercero y para el cuarto cero, ni siquiera lo menciona, ahí hay una omisión que a mí me parece delicada desde el punto de vista de la ética de la información. No, no, no. Esa crítica siempre la hacen los candidatos que aparentemente tienen menos posibilidades, pasa siempre en la próxima presidencial, va a pasar también. Aquí lo está haciendo el candidato que tenía más posibilidades y que ganó. No era lo que nos decían las encuestas en ese punto. ¿Tú tenías encuestas que te valdrían el ganador? Sí, claro. Pero claro, si nosotros teníamos encuestas desde un comienzo. Ah, no, no. Ahí yo no conocía encuestas que... Y por lo mismo es más, a mí cuando me entrevistó la segunda, el primer día me dicen, el primer mensaje a la segunda, bueno, digo yo unas condolencias para tu auditor que perdió la elección en Recoleta, porque efectivamente nos sentimos absolutamente ningunados y desplazados. Y además que, los medios, perdona que te diga, pero crean realidad también. Si esto es como la encuesta, efectivamente sirven para manipular con un cierto grado de clase, digamos, de elegancia, escenarios que muchas veces no representan la realidad, sino que quieren crear realidad. Y eso es un tema que yo espero que el periodismo... Créeme, créeme, créeme que no tiene mucho sentido hacerlo en vísper de una elección cuando los resultados van a estar ahí. No, pero si ustedes partieron tres meses antes, ustedes hicieron tres encuestas separadas por un mes, en la primera, el que se suponía que ganaba, que además con una arrogancia brutal, muy parecida a la de un candidato presidencial de hoy día que parece, diciendo que ya ganó la carrera. El otro decía que tenía más del 50% de los votos, que ya habían ganado todos, que no había ninguna discusión. Te insisto, los errores de las encuestas están a la vista, no los va a negar nadie, pero el tema de la intencionalidad es un tema ya que si tú te quieres convencer de eso... Fernando Villegas. Cuando yo era cabrero chico, y alguien decía yo soy comunista, soy candidato comunista, uno tenía claro que era una persona que tenía un horizonte, no solamente rechazaba lo que había a los latifundistas, a los explotadores, a los plutócrates, sino que además tenía un referente que estaba en la distancia, que era el socialismo, y más tarde, si se dan las condiciones, una cosa más vaga que era el comunismo. Eso era lo que se perseguía, eso fue lo que se discutió en las sucesivas elecciones hasta que fue elegido Salvador Allende, y estaba claro entonces que él tenía un programa asociado que era la agenda del Partido Socialista, o de los socialistas, una economía centrada de comandos, o mucho más centrada en el Estado, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, a mí me da la impresión, porque no he escuchado la palabra socialismo en el medio de izquierda desde hace mucho tiempo, a lo corto y sordo, pero no la he escuchado, no he visto que se hable de construcción del socialismo, por ejemplo. Da la impresión que eso es una cosa que quedó, digamos, en el baúl del recuerdo. Yo creo que hay muchos chilenos que quisiéramos saber, bueno, ¿cuál es el referente? ¿Qué es lo que hace distinto entre tú, un comunista como eres tú, a, por ejemplo, a Carlos Osandón, que estaba recién aquí, perdón, bueno, como sea, Osandón, que estaba aquí hablando de las emociones y de ir a la gente, todo el mundo está yendo a la gente, ahora no sé a qué van, pero todos van para allá. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué es lo distinto? ¿Qué es lo que están apuntando ahora? ¿Cuál es, si el día de mañana el Partido Comunista está en el gobierno, ponte tú, qué, qué, qué? Yo percibo que hay gente que lee solo un espectro de textos, ¿no? Porque si tú te leyeras cualquiera de los últimos textos de los informes de los plenos del Comité Central, sí verías que hay una apuesta de superación del capitalismo, como forma de organización social. Sí, en algunas partes se habla, el socialismo incluso, claro. Y claro que no es el mismo socialismo, claro que no es el mismo... ¿Tú te has leyido el programa del Partido Comunista? No. Ah, es que la verdad que cuando uno habla de cosas que no conoce, yo creo que... Espera un poquito, tú has llegado a una actitud bastante dirigerante, primero con esto y luego conmigo. No, 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 déjame decirte algo. No, no, yo te lo planteo porque tú me dices... Nada de pasar leyendo manuscritos del mal muerto del Partido Comunista. No, 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 si no es manuscrito. Cuando uno habla de referencia, se refiere a lo que... No, mira, aquí... Perdóname, perdóname. No, pero espérate, es que yo sabía que tampoco estoy dispuesto a que alguien me acuse de elegerante cuando parte descalificando cualquier cosa. Yo no descalifique, hice una observación que es bastante razonable. Porque resulta que el público, viejo, cuando escucha a los políticos, no necesariamente está escarbando, ¿entiendes tú?, las actas del quincuagésimo, millonésimo Congreso del Partido, sino que lo que se ve en la comunicación pública. Tú entras al PC, si quieres ver el programa, el PC está en Internet, primera página, superar... Y que dice, mira, recuperación de los recursos naturales para el proyecto de desarrollo del país. Ya que no se lleven todos los transnacionales, y hablamos de los recursos naturales. Restitución de los derechos laborales, que después del regreso a la democracia incompleta y todo, no se han logrado restituir en nuestro país. Tú no sé si sabes, pero no hay derecho a huelga. Efectivo. No, si a pesar de eso no se fice. Sí, mira, también hablamos nosotros de educación y salud gratuita y de calidad como derechos universales. Pero eso no es socialismo, eso no es socialismo. Yo te estaba preguntando por el referente final y no me quisiste entender. A ver, es que yo te lo hago decir. No, no te estaba pidiendo tu programa. No, es que mira, a diferencia de otras ideologías, el socialismo no es algo que tenga un libro sagrado. Se va construyendo y va cambiando en el tiempo, y efectivamente han habido cambios significativos en el mundo en el último tiempo. Y por supuesto hoy día nosotros no tenemos como modelo ni siquiera menos para aplicar a Chile de ninguna experiencia anterior. Nosotros tenemos un programa que se basa en algunos de los puntos que yo he mencionado y otros que son profundización de la democracia, apuntando hacia una democracia participativa, con participación temprana y vinculante, que no es lo que se ha hecho. De hecho yo una de las explicaciones a la cual apunto, es que en los últimos años, y no solo en este gobierno, sino que también para atrás, no se hizo ningún esfuerzo real por entregar participación temprana y vinculante a la sociedad civil en ninguna parte. Entonces ahora todos rasgan vestidura y vienen aquí a sorprenderse de que la gente no quiera participar. Yo diría, ¿y por qué tendría...? ¿Cómo se hace? ¿Sabes cómo? Dejándolos que tengan participación y que la voluntad de la sociedad se vea. No puede ser, por ejemplo, que en un país el 75% de la población quiera efectivamente salud gratuita y de calidad sabiendo que recursos hay para eso en el país y que sencillamente un grupúsculo minoritario diga que no. No puede ser que en el país haya una mayoría... Dime una cosa, dime una cosa primero. Nadie se sorprende con los niveles de abstención, porque te repito, son los niveles de abstención que hay en cualquier país que tiene el voto voluntario. Es más, acaban de hacerse elecciones municipales en Brasil el mismo día que se hicieron en Chile y en San Pablo la tasa de abstención fue del 10%. Déjame terminar, por favor. Se hizo una encuesta y se mostró que 44% no habrían votado si no fuera obligatorio el voto. Y en segundo, tú votas cada cierto tiempo por un gobierno, en una democracia, tú votas por un gobierno, tú estabas citando un programa. Ese es el programa del PC. Se supone que si los chilenos le votan ese programa al PC, el PC puede aplicar ese programa. Pero si tú defiendes que de repente mañana hay una mayoría circunstancial que está de acuerdo en el 90% en alguna medida, hay que hacer un previsito y cambiarlo al tiro, eso no es la democracia tradicional que todos defendemos. No, porque si nosotros, a ver, claramente nosotros encontramos que esta democracia es absolutamente... Ese programa que tú mencionabas lleva a las urnas y busca y ve cuántas personas te apoyan en ese programa y ahí tú vas a poder aplicarlo. Bueno, efectivamente en eso estamos, ¿no? Y esperamos el próximo año llevar un programa. Ojalá sea de toda la oposición, ojalá incorpore las demandas de los movimientos sociales, ojalá incorpore algunas deudas históricas que tenemos de los últimos 22 años y efectivamente si existe un programa así, yo te aseguro que va a ser mayoritario. Claro, es que lo que yo te rebatía era que tú decías, una minoría minúscula quiere eso, pero esa minoría minúscula fue elegida en la urna. O sea, tú tienes que tener un gobierno que fue elegido en la urna. A ver, momento, disculpa. ¿El presidente fue elegido por un sistema binominal? ¿El gobierno fue elegido por un sistema binominal? O sea, no, a ver, pero si nos vemos a la abstención. Te recuerdo que el presidente Piñera sacó el 29% de los que estaban en Chile habilitados para votar y el 27% lo sacó Frey. Porque efectivamente el otro porcentaje nunca estaba... ¿Y eso es legítimo como presidente? No, no, si efectivo no lo hace, no lo... Pero cuando tú quieres llevar al Parlamento leyes que quieren cambiar este país y te encuentras con el sistema binominal que efectivamente hace que el 33% empate con el 66%, no lo puede hacer. Y efectivamente esos son los candados que incluso en las actas de la Constitución del 80 que están en biblioteca, Jaime Guzmán decía, mira, este sistema nos va a asegurar que efectivamente aunque una mayoría llegue al poder y quiera cambiar esto, no se pueda cambiar. ¿Así es claro? Yo no te puedo decir que tú sacaste el 41% de los votos en Recoleta y la Alianza sacó el 56%, tú no tienes la mayoría, por lo tanto... No estoy diciendo eso, pero estoy siguiendo tu raciocinio, que sería bastante parecido. Bueno, no, es que estoy hablando de dónde se pueden establecer las leyes a través de las cuales el país se mueve. Y aquí hay un problema que hay un candado. Yo creo que por eso la gente se termina aburriendo, porque dice, mira, nosotros queremos tal cosa, pero esto nunca se puede ver. Porque en la sociedad hay un 75% de partidarios de la educación gratuita y de calidad y en el Parlamento nunca lo van a ver. Daniel, ¿y por qué no hubo más danielas caudas a lo largo de todo Chile? No, yo creo que hubo. No, pero que ganaran. O sea, ve, pero un momento, mira, disculpa. Pero eso no es... Lo que tú dices, el 75% de la salud o el tanto, tanto por ciento... Mira, analicemos el caso... Es un sector... Espera, un poquito. De tu planteamiento social, cercanía con la gente, participación temprana, ¿por qué no hay danielas caudas por todas partes y el Partido Comunista lo saca un 28%? Por lo que estábamos discutiendo al principio. Mira, acá en este país hay un cerco mediático en donde los medios que tienen propietarios, el 90% de los medios que tienen propietarios, tienen posición política. Aquí la verdad es que nosotros creemos y efectivamente los 20 años de concertación, y esto es una duda tremenda la concertación, desaparecieron todos los medios alternativos o medios que eran de una posición distinta a la que hoy día concentran los dos oligopolios de la prensa. Bajo ese raciocinio Pinochica en el plebiscito. ¿Ah? Bajo ese raciocinio Pinochica en el plebiscito. Tenía todo el poder. No, pero si también se puede hablar con un trabajo titánico. Y mira, aquí en Recoleta la derecha iba ganando hasta que perdió, igual que Pinochica con el sí. Y porque tenía la connivencia de algunos medios que generaron y que quisieron generar este escenario, crear escenario. Es decir, es más, yo te lo planteo así. Si todos los medios no se hubieran puesto de acuerdo para decir que un estudiante universitario de 24 años, que pretendía la alcaldía de Estación Central, no tenía ninguna posibilidad de que estaba en el 20, mientras el otro ya sabía, sacaba a... Perdóname, yo si tú me lo preguntas, en términos objetivos, que alguien que ha estado 12 años en la municipalidad, empate con un estudiante universitario, dirigente estudiantil... O sea, está bien, ¿no? Si donde compitieron les fue bien en muchas partes, pero ¿por qué tienen que lograr esta abstención de la concertación y que les dejen cupo en Estación Central, en Recoleta? Si ustedes fueran el link directo con el sentir del 80% de la población, ustedes no tendrían que estar negociando, discúlpame, ni gajas de la concertación para que le den Recoleta... Ah, porque a ti te tiraron a los leones. Ganaste, más allá de tu calidad como candidato, ganaste porque la derecha fue fraticida. ¿Sabes por qué? Porque nosotros estamos disponibles, nosotros pertenecemos a un tronco histórico de una izquierda, que es capaz en este país de llegar a los acuerdos que sean necesarios para avanzar con una mayoría nacional en los cambios que el país requiere. Y nosotros no tenemos ningún problema en ser generosos y en incluso ir con menos del porcentaje que nos correspondería por el porcentaje que sacamos del país, mientras esté por sobre cualquier consideración lo que el país requiere y lo que hoy día está puesto sobre la mesa. Y que hay un sector que lamentablemente tiene casi la mitad del Parlamento que se dedica a obstaculizar. Esa es la realidad. Tenemos que aprender la democracia cubana donde estas cosas no pasan, sin duda alguna, y ahí estaríamos todos más tranquilos, por supuesto. En todo caso, cuando yo delante te hablaba del referente, estaba... ¿Vas a tener tu tiempo para contestar? ¿Tú tranquilo? No, claro, no. Lo que pasa es que tú, como buen comunista, haces una serie de críticas sobre cómo funciona el sistema electoral, hay una especie de paranoia, aquí los medios te persiguen, te ningunean, te anulan, pero resulta que el currículum, digámoslo así, de la ideología que tú representas y que tú dices que todavía de vez en cuando se menciona en los manuscritos muertos del socialismo, no ha brillado mucho en estas materias. Entonces, a mí me dicen, si no sacas nada para sacar esa risita. Yo desde los años 60 que vengo viéndolo... Es que es tu descalificación... O sea, perdóname, perdóname, pero hay que... En algún minuto, en algún minuto, en algún minuto, en algún minuto, me quiero... Lo mínimo que se mueva una ceja después de esa descalificación. Oye, es notable, ¿eh? Mira, aquí la derecha, cuando se queda sin argumentos para discutir en Chile, nos lleva a Cuba. Pero lo quiero dejar absolutamente tranquilo. No estamos en conversaciones ni con Irán, ni con Corea del Norte, ni con Cuba para poner bases militares en Recoleta. No te preocupes, eso no se puede hacer. Así que no, no te preocupes. Si crees que se usa el campo inteligente, está un poquito equivocado. No te preocupes. Esa es una... Lo que sí te puedo decir es que, la verdad, Cuba está bastante lejos y la elección... Perdóname, no está tan lejos porque ustedes pasan haciendo procesiones y visitas allá a la mera, a los calcetines, a los castros. Entonces, cuando vienen aquí a dar unas lecciones de democracia, de que no funciona esto, ¿qué es esto? Por favor. Mira, la última, la media de vota que yo leí fue en la tercera, alguien que iba a votar por la B, a pesar de su pasado, digamos. No sé si tú lo leíste, pero tú... ¿Y es problemático, Pati, eso? No. ¿Ya? Entonces, esa es la democracia. Esa es la democracia. Esa es la verdad, es que nosotros acá en Chile... No, había preguntas de favor. Había las ganas de descalificar. No, no. Pura y simplemente. El que ha llegado aquí a descalificar, Víctor, con esas sonolicitas bastante... No, no me llamo Víctor. No, no me llamo Víctor. Danielo, ¿cómo te llames? Yo te entiendo. Llegaste, llegaste... Están nervioso. Pero, Maciño... Sí, tú me pones muy nervioso, claro. Fernando, Fernando, espérate, espérate, pues te hombre llegó acá. Primero, habló de una conspiración de la prensa. Luego, entiendes tú, ahora resulta que hay una conspiración de la herencia. En primer lugar, yo no soy representante ni formo parte de ningún partido político para tu información. Primera cuestión. Segundo, te hice una pregunta bien concreta sobre el referente del Partido Comunista. Y tú me dijiste que lo mencionan de vez en cuando, lo cual es una gracia. Y luego te saliste de eso y empezaste a manifestar tu programa. Eso es todo. Hay un programa. El programa no es un referente. No, el programa es un referente para un partido. No, nosotros no. Mira, ¿sabes qué? Es que hay algunos obsesionados con tener referente externo. No, nosotros tenemos un programa que es malo. Yo te voy a recordar. 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 Es externo. No, no, no. Tú hablaste de Cuba y hablaste de otras. No, nosotros no tenemos referente externo. Ya que tú lo alargaste con la misma... Daniela, ¿cuál es la...? Mira, oye, la realidad... Déjame terminar, por favor. Es que no pueden terminar porque no se escuchan. Entonces no han empezado. Dicen que terminen. No se escuchan a mucha gente. A ver, es muy difícil. A mí me toca... A mí me preguntaron para qué estábamos hoy día nosotros los comunistas. Y es para desarrollar un programa que tiene puntos que yo puse sobre la mesa web. Y que claramente... Y que yo no estoy disponible para discutir aquí, ni en Cuba, ni en ningún otro país. Porque la verdad que eso no está en la discusión actual. ¿Y por qué no? ¿No? ¿Y por qué no? Perdóname, pero ¿sabes por qué está en la discusión actual? Porque tú hiciste una larga exposición mencionando todos los déficits, que el binomenal, que esto, que lo demás allá, que está todo cerrado. Pero eso está en Chile. Y resulta... Sí, está bien. Pero eso está en Chile. Pero sí, pero para ustedes que son internacionalistas, había que sacarle a relucir esto. Porque resulta que cuando el Partido Comunista no está en el poder, siempre habla de la democracia, de los frentes populares, de ampliarse para todos lados. Cuando llegan al poder, se acaban. Yo te quiero hacer algunos recordatorios que son complejos. Mira, en el 69, cuando estaba Feynman Talba, y la derecha trató de hacer un golpe, el único partido que salió a defender la democracia en esa época fue el Partido Comunista. No estábamos en el poder. Daniel, el Partido Comunista... Yo creo que está ilogado y que conoces todo mi historia. Si tú uno ve en Chile de aquí en adelante, que te toca, te dice... Me imagino, por los hechos de los votos, que te va a tocar ser uno de los dirigentes más visibles del Partido Comunista. Con una alcaldía importante, una comunidad grandota, con una buena elección. Y pese a que mucha gente a ti no te conociera con el Partido Comunista, pero tienen una historia. Te va a tocar encabezar, probablemente, negocios. Mucha gente que no te tenía situado como los grandes dirigentes y líderes. No sé en qué momento... No, yo no soy dirigente, pero... Por eso, una de esas... Pero es cierto termómetro... Sí, 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 no, yo sé. Pero en un momento ahora te va a poner, probablemente esto, o no sé cómo opera la verdad tu partido, en una posición más de ir a negociar determinadas cosas. Y me refiero al futuro de aquí en adelante con la concertación. Porque vemos hoy día en los diarios, en todos los análisis, como por ejemplo Jorge Burgos dice, yo en principio no tengo ningún problema con el Partido Comunista. Muchos temores de cristiano, yo creo que se muerden los dedos, de desesperación, de angustia, de miedo, de lo que fuera, que no quieren verlo ustedes. Van a tener que... No, muchos temores de cristiano sí, porque detestan al Partido Comunista, ideológicamente, me refiero. No quieren... Se sienten quizás más cercanos a uno de rehenes. ¿Cómo va a ser esta alianza a futuro que tuvo buenos resultados ahora, el Partido Comunista ya siendo, probablemente, si ganan con ministros? Lo dijo Andrade, ayer me parece. Bueno, si les pedimos al Partido Comunista que sean socios, y ganamos un gobierno, no veo por qué van a estar fuera del gobierno. ¿Cómo te ves tú con una concertación que has criticado tan duramente, siendo parte del potencial gobierno conjunto? Yo lo primero que quiero decir es hablar de la experiencia. Nosotros acabamos de tener una elección exitosa en Recoleta, y la democracia cristiana participó con una lealtad y con una presteza, pero que fue a toda prueba. Y no tuvimos ningún problema, es más, ellos tuvieron y tomaron conocimiento del programa, se sintieron gratamente representados en el programa, y tuvimos a toda la BC haciendo campaña con nosotros. Por lo tanto, yo creo que hay algunas diferencias que en la base... Nosotros lo hemos dicho con toda claridad. Nosotros vamos a estar y vamos a votar por un programa. Quien represente ese programa no nos preocupa por ahora, porque lo importante es construir este programa que incorpore las demandas sociales, que incorpore las deudas históricas con la democratización, con una política de medios, con la restitución de los derechos laborales. Y una vez logrado eso, vamos a ser parte de la alianza que logre llevar ese gobierno adelante. ¿Qué puntos programáticos para ustedes son los más importantes y transables? ¿Qué puntos programáticos, cuál es el programa mínimo que tiene que tener un acuerdo entre la concertación y el PC, tomando en cuenta lo que dice Matías, de que lo más difícil es llegar a un acuerdo con la DC, cuyas bases obviamente no detienen. A ver, pero ¿sabes qué? Yo no creo que sea tan difícil. Mira, con la DC, por ejemplo, en su congreso ideológico, la DC está por educación gratuita y de calidad, igual que el programa... No, pero no está por estatizar todo el sistema público. No, perdón, el programa actual nuestro tampoco. Y nosotros nunca hemos dicho que sea un solo sistema y público. Lo que nosotros queremos es tener un sistema público, gratuito de calidad, en salud y en educación, y que eso, si alguien quiere competir con aquello, que sea. Pero que no tengamos un sistema público de educación en donde los profesores educan en promedio por sala a un tercio más de los alumnos que en el sistema privado, con menos de la mitad del costo asociado, con menos de la mitad de las horas dedicadas a preparar clases, con una incapacidad en infraestructura. Entonces, si uno quiere efectivamente lograr una educación pública gratuita y de calidad, independiente de lo que pasa con la privada, que nosotros creemos que debe seguir existiendo. Pero sí, lo que no debe seguir pasando... Es que en eso hay un consenso general, no creo que sea... No, pero también en salud, está también el tema de la recuperación de los recursos naturales, que yo creo que para nosotros va a ser... ¿Qué significa la recuperación de los recursos naturales? Eso sería preguntar a... Avanzar, iniciar un proceso de renacionalización. ¿Tú nacionalizarías la minería privada, por ejemplo, extranjera? Yo, o sea, la verdad es que nosotros sí somos partidarios de iniciar un proceso de renacionalización, que no significa necesariamente estatización en este periodo, pero efectivamente sí, y no solo la... Explícalo, explícalo bien, porque la verdad es que no se entiende. Primero, cambiar las condiciones de explotación con asociaciones, con empresas o miembros de otros gobiernos, porque aquí la verdad que cuando uno habla de privatizar, tú ves que hay estados que compran y que invierten, y por lo tanto hay que hacer un nuevo trato, en donde la utilidad del proceso productivo no se lo lleven todos para afuera, sino que aquí quede algo que sea efectivamente... Mira, y es más, lo voy a plantear así, algo como lo era en tiempos del capitalismo inicial, que represente al menos la renta que genera la tierra, porque acá nosotros estamos sistemáticamente descapitalizándonos, y Chile no logra nada de todo ese cobre. Nosotros pasamos en 30 años de ser uno de los principales productores, hoy día tener menos del 30% de la producción como producción nacional. Daniel, tú estás hablando entonces básicamente de aumentar, ponte tú, la contribución de las empresas mineras, que se yo, como las que hay ahora, aumentar los impuestos que pagan y todo eso, ¿por qué llamar a eso nacionalización? A ver, porque está en la... Porque digamos, aumentar impuestos a alguien... No, no, porque incluso está en la Constitución. Nosotros creemos que el decreto 600, uno podría incluso derogarlo, y que efectivamente sea el Estado chileno, el dueño de todas las minas, y se puede asociar con quien quiera, pero en condiciones significativamente distintas. Y eso, además, recuerdo, que está en la Constitución de Pinochet. Yo les recuerdo que la nacionalización del cobre del 72 fue votada por unanimidad por todos los sectores de la política nacional. Por lo tanto, yo no veo que sea algo que pueda generar un drama. Y no hablamos solo de la minería, sino que hablamos del agua. Y hablamos de otros recursos naturales que podrían estar hoy día, porque además uno puede ver, no podemos permitir que Chile se siga descapitalizando a pasos agigantados, y que efectivamente no tengamos nada que ofrecerle a un país que demanda más equidad y más justicia social. Mira, en Recoleta, por ejemplo, no puede ser, y voy a tratar de bajar a lo comunal, que es una de las comunas más ricas de Chile, la catorceada comuna con más presupuesto en el país, y luzca todavía como una de las más pobres. Y que efectivamente nos demos el lujo de gastar 500 millones de pesos al año en autos de seguridad ciudadana, cuando en los consultores todavía no hay remedio para los adultos mayores ni hay obras médicas de especialistas. ¿Cómo se hace la seguridad ciudadana? ¿Ah? ¿Cómo se hace? ¿Cuál es el plan que tienes tú para el tema de la seguridad? No, primero la seguridad ciudadana es un tema que no corresponde a las municipalidades de manera directa. Los que llegaron al gobierno hace 12 años, al gobierno comunal, prometiendo que iban a terminar con la seguridad ciudadana y con la drogadicción, fueron los que hoy día lograron que nadie fuera a votar por ellos. ¿Tú tienes algún plan específico respecto de eso? O sea, lo que las municipalidades y los gobiernos locales pueden hacer para mejorar la seguridad es mejorar el espacio público, iluminar, ¿no? Iluminar de manera certera, invertir además en una redistribución equitativa de la infraestructura social de primera necesidad, de tal manera de que la infraestructura social de primera necesidad esté a distancia de una caminata. Y eso, aunque tú no lo creas así, tiene un impacto directo en la seguridad y además tiene un impacto directo en la calidad de vida. Mira, si tuviéramos colegios, y buenos colegios, distribuido en la periferia de Santiago, nos ahorraríamos el 26% de los viajes diarios que son 17 millones en la ciudad. Entonces, efectivamente, uno puede contribuir de manera indirecta, no, fortaleciendo las organizaciones sociales, fortaleciendo la comunidad en el rol que pueden jugar, en traspasarle atribuciones, responsabilidades y recursos, ¿no? Y no gastar en marketing. O sea, en Recoleta se gastan 270 millones de pesos en poner pendones con el nombre del alcalde o de la alcaldesa todos los años. Y que si tú lo mirás, y en 12 años del gobierno de la UDI fueron 3 mil y tantos millones de pesos gastados en pendones. Por favor. ¿Hay problemas de narcotráfico? Sí. Ya. Entonces, quiero entrar a ese punto. ¿De qué forma tú, para ir a lo concreto, fortaleces, que es la frase que has usado, a las organizaciones ciudadanas para poner coto, o combatir, o reprimir, o mantener a distancia a organizaciones criminales que usan violencia letal? No, nosotros no estamos proponiendo mantener ni ir a enfrentar a estas organizaciones, Fernando. ¿Cómo te lo que propones? Porque no creemos que sea posible desde la municipalidad. Yo tampoco creo, pero ¿qué pretenden? No, nosotros pretendemos arrebatarle mercado a esas organizaciones. ¿Cómo? Llenando los cabros de actividades, de oportunidades de desarrollo y entregándole recursos a los muchachos para que se organizen y puedan ellos desarrollar. Porque, ¿sabes qué? Cuando los jóvenes tienen un horizonte en la vida y en un sueño, que quieran lograr, pero que crean además posible, normalmente no caen en la droga. Los cabros que caen en la droga son porque efectivamente no tienen nada que hacer. A mí me da rabia. En Recoleta hoy día, después de 12 años del gobierno de la UDI, todas las canchas de las juntas de vecinos se riendan. Todas las canchas que fueron construidas con plata de todos los chilenos para que los cabros de menores recursos pudieran jugar, ellos no la pueden ocupar porque no tienen plata para rendarla. Y hay dirigentes que llevan hace 12 años a cargo de las canchas que ni siquiera rinden las platas, que ganan de eso, ¿no? Con la excusa de tener que pagar la cuenta. Entonces, si tú me preguntas a mí, ¿sabes qué? Yo prefiero que la municipalidad vuelva a pagar las platas con todos los ahorros que vamos a hacer del mal gasto y entregarle. Mantener los colegios abiertos de 6 a 9 para que tengan tardes deportivas, talleres culturales, talleres literarios, ¿no? Y efectivamente, llenar a la juventud y a los adultos también de oportunidades de desarrollo. Ese plan se desarrolló en Nueva York. Y fue notable. Bueno, aquí, en 12 años de la UDI se hizo todo lo contrario. ¿El plan tolerancia cero te identifica, te gusta? No, no del todo, porque creo que tiene... Lo que acabas de decir es parte. Sí, no, es parte, pero es la parte que no tiene que ver con lo punitivo. Porque además aquí la situación es distinta. Nosotros no podemos desarrollar acciones coercitivas desde el municipio. O sea, de hecho, mira, los autos de seguridad ciudadana en lo que se gasta tanto, no tienen atribuciones legales para retener, para detener, para transportar a nadie. Se pasean nomás. Entonces, nada, lo único que hacen es pasearse y la gente ha terminado de prevención y comunicación. Tú tienes en todo caso, que más allá del tema de que los niños que caigan o no caigan, el narcotráfico es una industria, involucra a mucha gente, incluyendo gente, digamos, que son vecinos comunes y corrientes. Algunos de ellos se involucran, por lo menos, en el sentido de que se hacen los lesos, por así decirlo, para que no le pegan un balazo, generalmente. Y eso es un asunto bastante más complicado que ofrecerle... No, pero atacar la demanda a ver si no hay oferta. Oye, pero atacar la demanda, sí, porque la verdad es que tratar de enfrentar la oferta yo creo que es un tema que tiene todavía en deuda el Ministerio del Interior. Debe ser obligatorio nuevamente el voto. Nosotros le preguntamos muy al principio, o más bien los invitamos a participar en el programa S0.cl a ustedes y la respuesta fue ¿qué creen ustedes? ¿Qué creen la mayoría de los que responden? ¿Que creen que es el voluntario nuevamente? No. El 57% de las personas que contestaron esto, que en la encuesta técnicamente, 57% de la gente dice que no. Y el 43% dice que sí, que debe ser obligatorio en el planeta. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ustedes. Supongo que me refería a Chile Edición cuando hablaste de los medios de comunicación no sé cuánto. Aquí le tratamos por igualito. A mí siempre me han tratado bien en este canal. Por igualito, a todos. No hay tanta compilación. Ya, pausa y volvemos. No es tan compilativa la cosa.